Música Saludos mundo, somos Anonymous. En el contexto de la vergonzosa conversación telefónica de Peña Nieto y Donald Trump, precisemos lo evidente y veamos los códigos escondidos entre líneas. En una conversación entre dos presidentes, con los antecedentes de polarización e incluso, la cancelación de una visita de Estado, es evidente que no hay condiciones para ningún tipo de bromas. La transcripción filtrada a los medios como, AP, y a la periodista Dolía Estevez, donde quieren enmendar la plana desde Estados Unidos al afirmar que el comentario de enviar tropas a México fue en tono de broma. Es inaceptable por inverosímil. Trump no es conocido por su sentido del humor. La propia filtración tiene un sentido maquiavélico en sí misma. Debilitarla ya de por sí, en deble figura presidencial que representa a Enrique Peña Nieto. Un presidente débil, crea la condición propicia para el sometimiento desde el imperio agonizante. La afirmación de que el ejército mexicano le tiene miedo al narco es otra afirmación temeraria. Todos sabemos del valor a toda prueba, no sólo del ejército, sino de todos los mexicanos a la hora de tomar decisiones relevantes. Y este momento histórico lo es. Es sabido que un buen número de pobladores estadounidenses, tienen una aguda enfermedad de farmacodependencia, y es el mayor mercado de drogas del mundo. Piden que dejemos de ser el trampolín, cuando ellos son una gigantesca piscina que devora toneladas de drogas de todo tipo. En esta coyuntura de acoso, el presidente mexicano acepta negociar terrorillas, ya es un hecho que paralelamente, en el sureste del país, altos mandos militares de Estados Unidos, se reunieron con sus homólogos mexicanos, con la presencia del aprendiz de canciller Luis Videragay. El presidente de la República ha colocado a nuestro país en una condición de fragilidad extrema, permitir se bromee con la virilidad y valor de su ejército es un acto de probada traición a la patria, ya que el ejército es el último reducto de nuestra soberanía y dignidad patria. Por eso afirmamos desde siempre que debe regresar a los cuarteles porque realiza funciones de policía para lo que no fue entrenado. Debe regresar a los cuarteles de inmediato, y el Estado mexicano declarar un estado de emergencia nacional, pues la amenaza no es un acto de chacota diplomática, es un momento crítico en el que, lamentablemente, el presidente de la República representa por sí mismo, un riesgo y una amenaza de lesa soberanía. Es urgente que el ejército mexicano asuma su voz de salvaguarda de la soberanía. Para ello le recordamos que su juramento de preservar la soberanía y salvaguardar a la población civil fue celebrado en un acto solemne ante el lábaro patrio con la categórica afirmación, hasta alcanzar la victoria, o perder la vida. La misma voz debe alzarse de forma unánime en el Senado mexicano o proceder a su relevo inmediato de no hacerlo. En este momento de amenaza, la voz de nuestro país debe de alzarse al unísono reclamando el derecho a nuestra soberanía y poner en ese grito, nuestro compromiso patriótico hasta las últimas consecuencias. Así de categórico. Debe enviarse un comunicado urgente a la Casa Blanca y en atención a su huésped en turno, en el que se rechaza de forma categórica el financiamiento del muro, declararlo en libertad de erigirlo en su territorio y dar cuenta a sus ciudadanos de esa acción. El pueblo de México no debe inmiscuirse en acciones de una nación soberana, como tampoco aceptamos instrucciones ni calificativos de nuestras fuerzas armadas en ningún tono. México debe iniciar ante las Naciones Unidas, un procedimiento de extrañamiento por las declaraciones amenazantes del presidente legal de los Estados Unidos, y al mismo tiempo, activar los mecanismos internacionales para inhibir la preocupante amenaza a nuestro país por parte de dicha nación históricamente guerrerista. Ante la probada discapacidad intelectual, académica, moral, ética, política y patriótica de nuestro presidente y con los antecedentes de corrupción, antipatía del pueblo y sometimiento a un gobierno extranjero, se convoca a los poderes instituidos para iniciar un juicio político y de desafuero al C. Enrique Peña Nieto en un plazo que no deberá ser mayor a 72 horas, y en caso de que el poder legislativo no eleve esa iniciativa ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación cierre filas en torno de sus mandantes y representados, el pueblo de México debe ponderar la necesidad de iniciar las acciones pertinentes para alcanzar los objetivos de cambiar a sus representantes en ejercicio estricto de su soberanía, tal como lo instruyen los artículos 25, 39, 87, 135 y 136 de nuestra Ley Suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. 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 Gracias por ver el video.